Bueno, y se metió diciembre con Luis Caipancho Y el fin de año es con Radio 1, Mauricio Rodillo, Jessica Cardona y mi compadre Jonathan Pé Abulito de Navidad que siempre florece a los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Abulito de Navidad que siempre florece a los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato El año pasado dijo que el año me casaría Y todo ha sido mentira, por eso llora la vida mía El año pasado dijo que el año me casaría Y todo ha sido mentira, por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? José Antonio Pérez, el abogado de moda Lleva, lleva, lleva en su piquito el primer besito ¿Qué me diste que me diste que me diste que se perdía en la llanura? Pasó volando y no ha cantado, que lleva al pico apretado Pajarito resabiado, suelta ese beso rogado Me apretaba la cintura y estaba entusiasmo Cuando chequeé en la llanura de Navidad Si bailo pegado, si bailo pegado Mi suegra me mira, me tiene chequeado Ay, 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 ay Samantha Macías, Osuma El amor de Camila y Poncho El amor de Jiménez Mi baile a estas navidades con Radio 1, Mauro Ferrer y James Contreras, suéntenlo, suéntenlo. Del puente pa' acá a un rincón, del puente pa' allá, mi compadre Fernando Vega, los de siempre. Milena, dale más gasolina.